Oye, ese verano de goles que tienen los delanteros de la Selección Colombia ya des miedo. No hacen gol con la Selección y ahora tampoco con los clubes. Nos va a tocar hacerle unos bañitos con Ruda para ver si se les quita esa sal. Es que mire mi hermano, de los 9 delanteros que fueron convocados a la Selección para los tristes partidos contra Perú y Argentina, uno solo, oígase bien, uno solo anotó gol con su equipo la fecha pasada y fue Miguel Ángel Borja con el Junior. Es más, se los ganó Jerry Mina que es defensa y se hizo un golecito con el Everton. Si esto no mejora, no vamos a quedar ni de últimos. Vamos a hacer un recuento para que ustedes vean que no es mentira. Vamos a comenzar con el viejo James. A su equipo, Alrayán, le clavaron 4 a 0 y van de novenos en la tabla de posiciones. Cuadrado. Aquí nos toca seguir de largo porque apenas jugó 15 minutos con la Juve y no fue relevante, así como no lo ha sido con la Selección en los últimos partidos. Luis Díaz. Debutó con el Liverpool y dio una asistencia para la victoria 3 por 1 contra Cardiff. Rafael Santos Borré. Fue titular con Frankfurt que ganó 3 por 2, pero ni un solo golecito de Borré. Se le reconoce que tuvo una buena participación. Muriel y Zapata. Ay, Dios mío, bendito. Los delanteros de la Atalanta que perdió 2 por 1. Estos pelados son buenos, pero qué racha tan maluca tienen, hombre. Muriel se fue de la cancha al minuto 58 y entró Zapata. Pero pa' colmo de males, se lesionó a los 14 minutos y están diciendo que va a durar unos 4 meses por fuera de las canchas. Oh, algo que nos faltaba, oye. Radamel Falcao García. Fue suplente en la derrota del Rayo Vallecano contra el Celta de Vigo. Y lo más barro de todos son los rumores que hay por ahí que según anda hay que peleando con James. Luis Suárez. Titular con el Granada que perdió 1-0 contra el Real Madrid. Qué pesar. Mire mi hermano, esta situación es angustiante. Porque a pesar de que Colombia aún tiene posibilidades matemáticas de clasificar al Mundial, la vaina se pone difícil si no hay goles. En los dos partidos yo no le apostaría a los delanteros jóvenes porque si no clasifican ya le van a echar la culpa a los pelados. Esperemos que esta mala racha pueda superarse y que al menos, al menos podamos terminar las eliminatorias con decencia. Ganando. ¿O usted qué dice mi hermano?